¡Sepárate! ... ¡Si te acercas a mi lado hago que ya... ¡IGUOO! ... El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, porque te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, porque te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, que te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, que te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, que te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, que te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, que te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, que te atreverá el sabor, bebé. El amor no hay que juzgar, y si un cariño te pongo sin sabores, bebé.